Tu valencia es herencia de su padre, de su madre en cada unidad Que el pueblo recibió el cárcel, la catreta es su tierra nata Muy tranquilos de la pasada en Catán, hasta que un día les quiero recordar Se ordenaron matar a una familia, y Panchito no quiso vencernos Porque el pueblo se nos permitía, no había forma de como no vencerlo Mata a niños, mujeres, y no se vencernos, y por nada Panchito llevase al reloj No pangé por las piezas de calle, porque no quiso cumplir un orden A todas y todas sus familias secuestraron, le pegaron donde más germen y al hombre En las grandes y al más chicos torturaron, porque hicieron el verdad no tienen un hombre Música 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 Música